La vida de un miembro de la realeza no es fácil, pero tiene muchas ventajas. También hay algunas cosas que no pueden hacer. Sigue mirando para saber qué reglas rompió Kate Middleton. Darren McBrady, ex-chef del Palacio de Buckingham, le dijo a The Telegraph que los carbohidratos están fuera de los límites de la familia real. La familia real no puede comer papas, arroz o pasta para cenar. También afirma que a la reina tampoco le gustan los carbohidratos. Él dijo, Cuando cena sola es muy disciplinada, nada de almidón es la norma. Suele ser algo como lenguado a la plancha con verduras y ensalada. En público, a la familia real no se le permite comer nada que pueda suponer algún tipo de oportunidad fotográfica incómoda. Se cree que el príncipe Carlos prohibió el consumo de foie gras por motivos de bienestar animal. El ajo también está prohibido, como reveló una vez el ex-chef en su canal de YouTube. Es cierto que la reina Isabel está libre de carbohidratos, pero se informa que su comida favorita dista mucho de ser apropiada. La comida favorita de la reina es una hamburguesa americana, sin pan, que se come con cuchillo y tenedor, y se sirve con una guarnición de arándanos en lugar de ketchup. Al parecer, la reina Isabel también es adicta al chocolate. McGrady dijo, La tarta de galletas de chocolate es la única que sube a la mesa real todos los días. A veces, esto significa que la sigue al castillo de Windsor el fin de semana. Otros miembros de la familia real no suelen hablar de sus comidas favoritas. Y con razón, como dijo Gordon Reiner, como me dijo uno de sus colaboradores, si dijera que tiene una comida favorita, nunca le servirían otra cosa. Mientras que la reina Isabel nunca habla de sus comidas favoritas, Kate Middleton en ocasiones reveló las comidas que más le gustan a su familia. En el 2018, en una visita al hospital, Kate reveló a Rafael Chana, de cuatro años, que le encantaba comer aceitunas. Cuando Chana reveló que también disfrutaba comiendo pasta, Kate le dijo que a su hija, la princesa Charlotte, también le gustaba la pasta. En el 2019, Kate también reveló que a su familia le gusta comer curry. En una salida al centro Aga Khan de Londres para celebrar la cultura pakistaní, dijo, Es muy difícil cocinar curry con la familia. Los niños tienen una porción sin especias. La de William es media, y a mí me gusta bastante el picante. El príncipe George también tiene un paladar distinguido, ya que el chef Aldo Silly dijo a Daily Mail que su plato favorito son los espaguetis a la carbonara. Los miembros más recientes de la familia real vigilaron de cerca sus dietas desde que fueron lanzados al ojo público. Tanto Kate Middleton como Meghan Markle consumen alimentos ricos en proteínas y verduras para mantener su figura. Pero las dos mujeres también se complacen en darse un capricho con sus comidas favoritas poco saludables de vez en cuando. Como dijo una vez Meghan Markle, Siempre espero almorzar con gente para poder compartir papas fritas. Es su propio grupo de alimentos para mí. La reina Isabel también tiene muy controlado lo que consuma a diario. La reina cuenta con un equipo de chefs tanto en el Palacio de Buckingham como en el Castillo de Windsor que le preparan sus comidas personales y los banquetes que organiza para diversas ocasiones. Darren McGrady dijo, Preparamos los menús con tres días de antelación para poder tener la comida. Los chefs elegían los menús y ella ponía una línea en los que no quería. A veces lo tachaba todo y ponía algo diferente. Todo esto puede parecer demasiado, pero bueno, así es la vida de la familia real británica. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.